Señor Black, ¿cómo se involucró con Cicada 3301? En realidad, retrocedamos un poco. La gente aquí da una propina normalmente del 20% por el servicio, pero no le diste 50 centavos. O sea, el 0,593% en una cuenta de 84,31 dólares. ¿Eres una maldita calculadora ambulante? Más o menos eso. Tengo una memoria perfecta. Le di los datos de la tarjeta de crédito de ese idiota a unos tipos de deditos informáticos. Ahora, los archivos Cicada. Es un clic del mouse que realmente lamento. Son conjeturas, ilusiones, como el departamento de T.I. de un acto. No logro entender. Wow. No. Usted y Abby Bagginsky eran amigos de infancia. Lo somos. Veamos si sigues bromeando después de reventarte la cara, imbécil. Carver, diablos. Vamos, ¿qué estás diciendo? ¿No tenía que ser el policía malo? Es completamente inapropiado. ¿Por qué estamos hablando de su pene? Quisiéramos tu ayuda. Haces contacto. Nos pones lo suficientemente cerca para hacer arrestos. ¿Entraste y no me ibas a decir? Hiciste bien en llegar hasta aquí. Todos los que terminaron este juego desaparecieron. Tienen que parar ahora. Puede que te guste tu vida desordenada, pero yo tengo cosas que perder. ¡Aparece! Es hora de patear el culo secreto de esos gusanos. No intentes burlarte de nosotros. Perderás. Podría continuar sin parar. ¡Qué idiota! Cicada 3301 Increíble.